Enojo en la favela Jacareciño, en Río de Janeiro. Luego de que más de una veintena de personas murieran, entre ellas un policía a causa de un operativo contra el tráfico de drogas, la operación en la zona norte de la ciudad inició al amanecer. Los habitantes de la favela dijeron haber visto personas muertas en las terrazas de las casas y en callejuelas, así como cuerpos que estaban siendo cargados en un camión blindado de la policía. La operación se desencadenó por una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos. Jacareciño es considerada una base del Comando Bermelo, la principal organización narcotraficante de Río. Según la plataforma digital Fogo Cruzado, que reúne datos de la violencia en Río, se trata de la acción con mayor número de muertos desde que se empezaron a realizar esos registros en 2016.